hola amigos cómo están los saludos por aquí espero que ustedes por donde están estén bien que estén pasando un buen día que pasen un un feliz 31 de diciembre último día del año cuéntenme qué van a cocinar yo pan con pollo por aquí no me gusta a mí cocinar así bastantes cosas porque como aquí uno vive solo no 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 está la otra familia no más hace hace falta la familia que uno tiene por otro lado que yo aquí vivo con con mi esposo y mis hijos pero yo aquí familia no tengo nada 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 solo estoy yo mi esposo si tiene familia aquí pero yo no él sí puede visitar y todo y nos visitan a veces pero no es lo mismo que la familia de uno lo pueda visitar los estoy saludando desde acá dentro de mi casa porque afuera está súper frío está ayer cayó bastante nieve en la noche y sigue cayendo ya fue a limpiar el parqueo y me bañé porque hay no como como cuesta limpiar los parqueos se junta muchísima nieve y si no limpia uno cuesta para salir y para adentrar con los carros pues aquí aquí está sí aunque por otros lados no cae nieve verdad y quisieran tal vez mirar la nieve pero hay no mejor no mucho frío se los aseguro que no les gustaría después aunque a mí sí me gusta el frío pero pero no así tanto no me encanta me gusta pero no me encanta pues los dejo amigos cuídense mucho pasen un feliz día y feliz tarde porque aquí ya son las cinco ya casi voy a voy a preparar las cosas y pues disfruten el último día del año y nos saludamos mañana pasen feliz año nuevo todos por ahí voy a estar pendiente de los en vivos o de sus vídeos para saludarlos y desearles feliz año nuevo saludos a todos gracias por ver mis vídeos bye 2 2 3 3